Una rodilla lastimada, Alexis Vega rompe el silencio sobre temas físicos y su regreso a Toluca. Alexis Vega está viviendo su segunda etapa con Toluca y este clausura 2024 de la Liga MX. El delantero dejó en claro que no sufre de ninguna lesión, sin embargo, abrió solo el tema de su rodilla que viene arrastrando desde que era jugador de Chivas. El atacante, que suma una anotación y 314 minutos, este torneo admitió que los problemas en su rodilla le afectaron cuando estaba en el rebaño, pero actualmente se siente bien y ya hasta sumó su primer partido jugando los 90 minutos con los Diablos Rojos en el partido ante Santos Laguna. Mucha gente habla y suponen muchas cosas sobre mi rodilla. Es verdad que es una rodilla lastimada con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor. Ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia, declaró el mexicano a tu DN. Previene alguna recaída con trabajo. Asimismo, Alexis Vega, quien hace unos días habló sobre su salida del conjunto rojiblanco y su indisciplina, dio a conocer qué trabajos hace para fortalecer su rodilla y evitar una recaída en un futuro. Todos los días en el gimnasio fortalezco. Ahora también tengo una sesión especial para meterle un poco más de fuerza para que no se resienta. El mantenimiento que le debo de dar terminando los partidos y los entrenamientos, sí o sí tengo que estar con hielo, tratar de cuidar lo más que se pueda para que no vuelvan esos dolorcitos que sin duda alguna son un poco molestos para poder jugar al fútbol, declaró. Alexis Vega habló sobre sus lesiones y las críticas que recibe por andar de fiestero, razón por la que salió de Chivas. Mucha gente habla, pone muchas cosas sobre mi rodilla, que es una rodilla lastimada con tres cirugías. Hasta en Chivas los últimos partidos jugaban con mucho dolor. Ahora con Toluca, he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia. Lo que hago, a nadie le gusta, pero me tiene sin cuidado. Trato de disfrutar mi vida. Estoy disfrutando muchísimo con mi esposa, hijos y toda mi familia. Sigo siendo el mismo, llevo mi vida como quiero. Hoy estamos, mañana no sabemos. Tenemos que disfrutar fuera y dentro de la cancha, indicó. Y que muchos de los fanáticos sacan sus teléfonos celulares para tomarle una foto comprometedora. Por lo que no le parece justo que no respeten el hecho que quiere disfrutar la vida como él quiere. Siempre que me paro en todos lados, siempre veo que los aficionados sacan sus teléfonos. No sé por qué tienen la costumbre de tomarme fotos de cualquier cosa que hago, de lo que subo, pero me tiene sin cuidado. Yo trato de disfrutar mi vida y no es la de ellos. Dijo Alexis Vega sobre la actitud de los fanáticos cuando lo ven en la calle en entrevista para TUDN.